buenas tardes para todos mis seguidores yo me encuentro aquí en la zona 24 de alamar y salir a coger un poco de aire a tomar un poco de aire a respirar un poco de aire pero tú sea analizando porque yo he puesto un parado en un lugar y que me afecte a mí como me afecta yo soy un manipulado por la mente humana miren lo que aquí miren esto miren esto pero eso dice eso hace más de 20 años que eso se hizo esto un calvón pintado y así se está viviendo de este modo que yo siento lástima siento pena de poder ver nacido un sistema como este no en la tierra no 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 la tierra no tiene que ver absolutamente nada que a medida que la tierra tiene que construir no tiene un sentido de ser un ser humano que piense como tal una persona que pueda decir lo real de lo que se ha vivido durante tantos años en una tierra una tierra que es muy bello tener que decir que cuba es una belleza yo sirve yo por estar contreras expresado en diversas ocasiones la detención del sistema si el que debo esto hubiese sido una mente desarrollada para el desarrollo para el progreso yo estoy seguro que éste no hubiera terminado de este modo de manera que está porque eso no tiene ningún desarrollo todo esto ha sido utilizado de un modo que quien fue utilizado fue él y por él un pueblo ha sido utilizado por todos aquellos que han llegado a cuba y han sustraído lo que han querido por lo que han vivido aquí dentro de la isla de cuba porque hasta el pueblo lo han utilizado aquí hay personas que con uno de los congos que vienen a estudiar aquí con angolanos y han dejado familias aquí pero usted directamente usted no tienen que ver porque usted siempre ha preso tu vida esta tierra de mil maneras lo que pasa que los intelectuales de este país de esta isla que son los que están dirigiendo los pueblos no lo han dicho al pueblo los reales lo que dijo josé martí lo que dijo josé martí para todos los cubanos mientras existan suelos cubanos y porque se está viviendo de esta manera cuando josé martí lo dijo el único modo de ser libre es el culto pero se ha cultivado la esclavitud que dejaron ellos a los bolivines y la han cogido intelectualmente y han esclavizado un pueblo mentalmente se la psicología de las multitudes se lo ha hecho la seguridad del estado de cuba los órganos represivos de esta tierra mentalmente denunció eso las naciones unidas y la no europea eso es una traición muy grande hacia las masas que se manifiestan de un lado y de otro sin saber por el camino por donde cojan y por donde van porque no tienen certeza de propiedad de humanidad porque no hay humanidad en la tierra de cuba no hay humanidad humanidad terrestre hermano libertad libertad y libertad victoria d d d d d d d d d Gracias por ver el video.